¿Qué pasa con los country bandistas? De los AGAC, de la asociación gaditana de acabado del carnaval, a la que invitamos a todos a pertenecer y a disfrutar. Vamos a intentar nomás cada letra porque a esta gente si no ensayan un día se le olvidan las cosas. A esta gente digo yo también. Así que nada, muchas gracias. La recortabilidad no llega el presupuesto para el medio ambiente ni para su conservación. Por eso Rajoy pida a los ciudadanos nuestra colaboración. Tendrá la gente todos los incendios que sofocar. Después los bosques también tendremos que repoblar. Yo me he puesto ya en marcha porque creo que es urgente. Y con todo mi cariño he plantado un pino para el presidente. Country, 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 country más más ritmo, más te gusta el baño a ti. La política ahora no está bien vista y no sé por qué. Yo creo sinceramente que los gobiernos lo están haciendo muy bien. Resulta que en Toledo una concejala ha causado sensación por tener con su amante en un día tonto ese cibercalentón. Creo que el gobierno de nuestro estado debe aprender y relajarse frente a la hueca en tener placer. Que utilicen sus dedos sin mayor disimulo. A ver si así ya sacan el que no tiene meteo en el culo. Country, 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 country más más ritmo, más te gusta el baño a ti. Muchas gracias.